Quiero que sepas tú, mi madre, que aunque esté lejos de ti Eres tú mi pensamiento hasta que me vence el sueño Quiero que sepas tú, mi madre, que es tan grande mi pesar Por no tenerte a mi lado y no poderte abrazar Pero piensa, madre mía, que tu hijo es muy feliz A pesar de que no estemos siempre juntos Vivo y canto, voy cantando, siempre canto para ti Quiero que sepas tú, mi madre, que aunque esté lejos de ti Eres tú mi pensamiento hasta que me vence el sueño Quiero que sepas tú, mi madre, que aunque esté lejos de ti Eres tú mi pensamiento hasta que me vence el sueño Quiero que sepas tú, mi madre, que aunque esté lejos de ti Eres tú mi pensamiento hasta que me vence el sueño Madre, pienso en ti Madre, pienso en ti Madre 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 Gracias por ver el video.